No hay día que no se cumpla, ni fecha que no llegue, y a la plazuela del productor, próximo miércoles 10 de octubre, se realizará la inauguración esperada por los más de 5.000 productores que están comercializando sus agroproductos en su propio espacio, sin que absolutamente nadie los moleste, por lo que se espera la llegada de Tony Gally, gobernador del estado de Puebla. El día 10 de octubre vamos a hacer la inauguración de la nueva plazuela del productor, donde va a haber una marcha, donde va a haber un evento importantísimo, se inaugura ya la plazuela de Santa Rita, donde pues ahí vamos a estar ya en Todos Santos, que más adelante los vamos a platicar, ya hicimos la planeación del lugar, toda la gente que va a vender, precisamente ya la temporada de Todos Santos, entonces el día a día los invitamos, a las 9 salimos de aquí del Zócalo, el aniversario, llegamos aquí alrededor de las 11, y bueno ya a las 11 va a haber comida, va a haber festejo, por lograr un proyecto que tiene más de 15 años, que los productores lo venían buscando, y hoy por fin se consolida gracias a nuestras autoridades. Esto lo informó Lorenzo Díaz Ortega, director de Desarrollo Agropecuario, por lo que hace la invitación abierta a los productores para que asistan a la inauguración, previo caminata que partirá del Zócalo de esta ciudad a la plazuela, ya que todo será fiesta y algarabia. Ahí tenemos un padrón más de 5 mil, entonces ahí van a comercializar, ustedes bien lo saben que ahorita en la temporada de Todos Santos, pues entran más de 18 mil camionetas, 13 municipios, pues aquí va a estar toda la región, van a estar 13 municipios, o sea, unos entran de flor chica, flor fina, hortalizas, verduras, legumbres, y bueno, se van tornando, pero ese espacio es para que ahí hagan su venta a más de 5 mil productores. Recordemos que esta plazuela tuvo una inversión superior a los 60 millones de pesos, por lo que es una de las magnas obras de esta administración. Sin embargo, se han limitado asperezas con el grupo de agroproductores descendentes que en un momento quisieron desestabilizar este gran proyecto, que fue un compromiso de acompaña con los productores de Atlixco y sus 11 juntas auxiliares.